entonces hay algo que entiendo al estar aquí con ustedes hay algo que entiendo que es que me siento como en el consejo Jedi no sé si se acuerdan de esa etapa donde se presentaba creo que era Anakin con los sabios por aquí no veo a Lalo pero a Lalo lo veo como mi Yoda la verdad, él me ha sido un gran mentor y gran guía en el proceso, veo a Marcos que me ha ayudado en la parte estadística, veo a Jess que nos ha dado una gran clase de cómo hacer la gobernanza de datos, he visto personas que han estado en mi equipo que también han conocido, si ellos no volteen a verlos cuando yo diga cosas van a decir lo que es mentira si quieren ahí ver si algo no les hace sentido, no más vean que tanto les hace sentido, personas que han estado en el equipo, personas que están actualmente estamos súper contentos para poder comentar hoy y saber que las posturas preferencias y sobre todo cuando hablamos de equipos y organizaciones hay mil sabores personalmente me han tocado cuatro sabores distintos, una startup una startup en crecimiento, un unicornio y una empresa en scale up cuatro empresas en unas en cuatro años así que no puedo venir a a probarles como si supiera todas las respuestas más bien tengo un montón de dudas y seguramente su experiencia va a ser muy buena para enriquecer ese punto de vista la otra cosa que les quiero decir es que seguramente es un disclaimer de pues de quién soy yo un poco de contexto me eduqué como químico ese es mi pasado oscuro del que a veces me acuerdo me acuerdo cuando hablo de cosas de farmacia o cuando hablo de formulaciones nada que ver con el alcohol no se vayan a pensar cuando estoy ahí como barman igual me acuerdo cuando usaba el laboratorio pero algo que me dio una inspiración fuerte es hablar de procesos y es algo que puede ser algo muy natural en la conversación que tenemos aquí qué significa hacer procesos como científicos científicas de datos mi sesgo también viene un poco del gobierno de datos de los datos abiertos la transición de un químico farmacéutico de ingeniería energética a una persona en datos me sucedió pensando en la apertura de datos en el experimento más importante del mundo trabajé con gobiernos para hacer que entornos de información pudieran ser disponibles a la ciudadanía con la hipótesis que pudieran tener impacto y generar asistentes generar herramientas que pudieran mejorar la forma en la que gestionamos los trámites hoy día todavía tengo participación en una empresa que se llama Cívica Digital en la cual tuve el honor de participar al inicio que busca generar trámites de una manera moderna en la cual la burocracia pueda atacarse la burocracia entendida también como algo muy importante en el manejo de la información y la seguridad entendiendo que eso me vino después en una madurez que hoy día ya soy el director de datos en Outports todo eso empezó empecé como científico de datos una persona tuve la suerte de contratar un gran equipo con el que formamos un primer núcleo ese equipo luego creció formó un área completa que ayudó a una empresa que en ese momento les digo a todos que la verdad tuve mucha suerte porque yo ya entré cuando habían 6 millones de dólares en el banco no es como cualquier cosa pero nos tocó la oportunidad de crecer a una condición de unicornio que significa que tenemos una evaluación más de mil millones de dólares y un equipo que creció de más de 30 personas de datos que hemos tratado y reconfigurado y entendido cuál es la mejor manera en la que pueden colaborar y formarse productos de datos que es algo que quiero discutir con ustedes y que me den su propia opinión porque seguramente la visión que han tenido ustedes ha sido súper rica y súper interesante desde su punto de vista bear with me tengan paciencia con mi contexto y seguramente ustedes me podrán complementar a lo que ustedes opinen sobre lo que les quiero presentar el día de hoy ¿alguna aclaración o algo? ¿podemos empezar? me siento muy en clase porque el formato lo permite ¿de dónde venimos como científicos de datos? y creo que todos hemos visto este diagrama alguna vez ¿no? el diagrama de esta buena ¿no? es esa combinación de ¿qué es un científico de datos? un científico de datos en ese ideal 2014-2015 cuando vi eso me emocioné muchísimo el overlap del conocimiento matemático programación y conocimiento de dominio mágicamente formaba un experto de datos en aquel entonces espero que para ustedes quienes no lo hayan visto les parezca naif les parezca bueno ideal ¿no? para los que ya lo habían visto espero que sea como bueno ¿qué camino desde que pensar que eso era la ciencia de datos? para mí eso era una verdad en aquel entonces no sé si para ustedes pero nos dimos cuenta que eso era un unicornio ¿no? el que una persona sea igual de desarrollada para hacer matemáticas estadística que sea también muy buena en la programación que al mismo tiempo pueda ser owner del dominio es la verdad una carta a navidad ¿no? o a reyes magos lo que ustedes prefieran sin duda planteamos un reto muy importante que llevó organizacionalmente a muchas empresas a pasar por un proceso de madurez tuvimos los famosos todólogos como científicos de datos volteo a ver Marcos porque alguna vez platicamos sobre eso en alguna experiencia como estaba esta expectativa que no quiero hacerles un spoiler pero tenemos lo mismo con el LM ahorita de traernos un científico de datos científica de datos que nos sirviera para hacer de todo no sabemos mucho de eso pero creemos que podemos dar valor a un área a una empresa pequeña a una organización con un científico de datos y sin tardos nos dimos cuenta que no era complicado poder dar valor con ese sesgo ¿por qué? porque nos dimos cuenta que la ciencia de datos definitivamente es multidisciplinaria y tenemos que tener algún tipo de especialización tenemos que separar las habilidades y podemos entrar más a detalle y conforme fuimos formalizando las herramientas la especialidad se formalizó se generaron nuevos roles hablamos de quién se encarga de hacer esos análisis estadísticos quién se encarga de hacer esos desarrollos de software quiénes se encargan de hacer la produccionalización de modelos y nuestra resolución de roles fue aumentada espero que esto resuene con su propia historia ¿en qué lugares se encuentran ustedes? ¿en qué parte piensan que a ustedes les sucedió? tal vez desde la academia desde la industria desde la iniciativa privada ¿cuál fue su evolución? ¿cuál fue su golpe de realidad? ¿dónde se dieron cuenta que el desarrollo de software de lo que estaban haciendo necesitaba ser tomado por otra persona? personalmente a mí me sucedió cuando justamente comenzaba en Outports una de mis primeras tareas fue hacer una integración de información de distintas fuentes de información hoy día me encanta presumir así como en el bar de ¿sabías que puedo decirte dónde está cualquier barco cualquier avión o cualquier transporte terrestre? no tanto en terrestre ¿verdad? pero te puedo decir dónde está cualquier avión o cualquier barco ¿no? para lograr eso hicimos un desarrollo que es una herramienta de tracking una API que integra algunos servicios externos cosas satelitales muy divertidas mirar a eso de mi código terrible a una a algo que estuviera sostenible no procedimental con una calidad de programación a un buen nivel fue el dolor de cabeza de una de nuestros ingenieros de datos de Pame hay un abrazo Pame ella quería darse la vuelta y ella no pudo pero para mí fue el golpe de realidad no sé ustedes qué golpes de realidad han tenido cuáles golpes de realidad nos pasan o qué frustraciones podemos pensar porque una cosa es cierta podemos pensar en complementos de personas pero nos nos falta presupuesto no podemos justificar todo el presupuesto que queramos hacer pero definitivamente el centro de entender el proceso de la ciencia de datos nos ayuda a decir qué es lo que tenemos que hacer si ponemos el principio a fin de hacer una pregunta interesante el poner traer los datos modelar la información llegar a conclusiones también se volvió algo interesante de nuevo otra visión algo a laif ya con lo que hemos madurado nos hemos dado que obtener nos damos cuenta que los procesos necesitan información fuentes de información integrada gobernanza al final también necesitamos llevar una buena un buen delivery de modelos que nos puedan traer ese valor y empezamos a hablar de roles y empezamos a diseccionar qué era un ingeniero de datos qué era un analista de datos qué era un científico de datos qué era un machine learning engineer y eso entiendo que hemos evolucionado muchas organizaciones al traer esa resolución ¿cómo los combinamos? es una pregunta que todavía sigue abierta hay equipos que los combinan equipos de desarrollo hay equipos que los combinan en lugares especializados hay lugares donde los distribuyen vamos a hablar un poco más de eso pero quiero que nos demos cuenta sobre de ahí venimos de esa especialización que viene de un entendimiento del área y de un refinamiento de esas necesidades también y lo puedo hablar como pasado un poco presente porque a mí me sigue siendo bastante útil es el entendimiento de la entrega continua de operaciones de datos y la formalización de procesos de análisis que terminan en productificación que eso da lugar a roles que ayudan en el análisis y entendimiento de los problemas y por el otro lado de el monitoreo la ejecución de procesos y la formalización de productos de ejecuciones en producción en eso también viene la formalización de equipos que traten de hacer esas combinaciones equipos que estén separados y que conecten en el ciclo o equipos que estén unidos para que entreguen valor esto les hace les hace sentido les resuena para ustedes en dónde estaba su organización en el 2021 dónde estaba el rol de científico de datos qué se nos estaba pidiendo en el 2022 y dónde estamos ahora esa es la pregunta que queremos hacer y dónde qué implica ser un equipo de datos espero que esas experiencias también les resuena a ustedes y que les hagan sentido de lo que vivimos en los equipos de datos 2023 hoy día a qué nos tenemos que adaptar haciendo un listado muy simplista de puntos críticos definitivamente el AI en la práctica ha avanzado y tenemos una rápida rápida incorporación de los elementos predictivos o automatizables para en las organizaciones tenemos la relevancia de tener la privacidad en primer lugar un gobierno de datos o un entorno seguro del uso de la información tenemos encima ya las regulaciones europeas brasileñas que son bastante rigurosas también las mexicanas que van tomando esa partida de tener que dar valor pero con una velocidad y una seguridad adecuada big data ya casi no es o sea ya no hablamos tanto big data como algo que puede ser indeseable hemos formalizado y hemos entendido que los datos tienen que ser grandes los necesitamos para poder ahora mismo y eso también viene de más industrias mayores usos mayores partes de valor en nuestros procesos han implicado que podamos tener esas capturas de información estructuración de información y la salida de casos de uso y también plataformas de datos más maduras ¿qué significa madurez? el tener formalización de procesos entendimiento de a qué nos dedicamos a hacer ya no nos dedicamos a hacer CRM o RP hemos entendido los límites de nuestros productos ¿qué significa dar valor como empresa? y se hablamos muy bien en el workshop anterior sobre qué significa dar valor desde nuestras organizaciones y seguramente reconstruir un sistema para el equipo de tecnología y el equipo de datos ya no implica rehacer cosas desde cero entonces esto hemos madurado el uso de datos hemos madurado las expectativas hemos madurado también los tipos de roles que tenemos que hacer y las preguntas van siendo cada vez más complejas temas de interés que han estado bastante arriba o que han estado en el lugar definitivamente hablamos en science pues obviamente machine learning estadística investigación hay cosas hay cosas interesantes como agile que deben de salir que nos son interesantes de cómo entregamos cosas de manera continua sale NLP visión integración todo esto como parte del entorno que tenemos en nuestras organizaciones de datos entonces ¿qué formas de trabajo hemos estructurado o que hemos hecho para podernos adaptar a estas necesidades y nos hemos cuestionado si la formación de capacidades debe de ser dentro de nuestra de un equipo de datos o tiene que estar distribuidos alrededor de las áreas de negocio ¿qué significa eso? ¿necesitas una gobernanza en este es un entorno de consumo de información o necesitas un equipo especializado que propaga el valor de negocio? Estos cuestionamientos también son muy importantes porque plantean cuáles son las plataformas que tenemos que tener cuáles son los procesos que tenemos que tener listos cuáles son los estándares que tenemos que tener listos y con qué approach hemos ido propagando estas preguntas y hemos planteado bastantes estructuras y seguramente cada configuración nos puede ser interesante por ejemplo tenemos la figura de CIO tenemos la figura de CDO o tenemos la figura también del CTO como un líder que puede estar encima de datos hemos visto CFOs también liderando la parte de datos sobre todo en los equipos de bancarios y finanzas tradicionales vemos al CFO como aquel remanente de la parte de datos que tiene un poco más de gobernanza que tiene mucho más visión que tiene las métricas encima para poder hacer la planeación estratégica hay organizaciones que todavía traen ese sesgo que es muy valioso pero qué decisiones organizacionales tanto top como down desde el punto de vista de nuestro desde nuestro rol cómo nos acomodamos y cómo acomodamos los recursos para poder llegar a los proyectos ha sido una pregunta que tenemos abierta la respuesta no es no es este definitiva es una estocástica no es una dependiendo la organización dependiendo de la estructura la salud organizacional el diseño de la arquitectura del negocio que ayuda a que podamos conectar la tecnología en todos ellos es transversalmente la tecnología cómo se propaga y cómo se usa la tecnología para impactar el negocio qué es lo que queremos mover los famosos okers también hemos formalizado nuestras estructuras de datos la formación de datos de data lakes o lake houses que también puedan tener una definición central o distribuida donde las capacidades de análisis de datos se tengan que decidir quién regula y cómo regula el consumo también da lugar a las preguntas de quién debo de contratar y cómo debo contratar algo que platicábamos en el proceso anterior es cómo priorizamos la la agenda de la gobernanza con los recursos en una empresa de tamaño chico mediano o grande porque tenemos 120 actividades que debemos de completar en data de de el dama y hay que repartir y hay que priorizar porque esa es una realidad nunca vamos a tener todos los recursos para poder hacer todo de un solo golpe hay que priorizar y es una de las tareas que también tenemos que hacer al distribuir nuestros equipos otro factor u otra realidad a la que podemos también enfrentarnos es a que la democratización no es solo acceso personalmente eso tiene una implicación en mi equipo porque yo vengo de un ámbito donde acceso en lo gubernamental entendía que acceso era daba lugar a dar valor y no sé si a ustedes les ha sucedido que necesitan un dato y necesitan ir con un stakeholder otro stakeholder les comentan que no tienen acceso y que si batallan y que si no y que si tú eres el dueño y que si no esas dinámicas pueden llevar a ser muy frustrantes pero hay también un problema que es el problema de abundancia si todos podemos calcular la forma en la que ganamos dinero hay distintas posturas envividas en las definiciones y esto definitivamente tiene que ver con la gobernanza que significa cuando hablamos de profit que es profit para finanzas que es profit para los vendedores que es profit para los operativos esa es una de las discusiones que nos lleva el que si tenemos un problema o tenemos un acceso democratizado y eso fue un punto de madurez de una empresa que les puedo decir que crecimos de ser una startup de 25 personas a 700 personas el si están los datos accesibles eso es una democratización y definitivamente temas como el Dama ya lo entienden que es no necesitamos una definición estructurada de verdades y eso también necesita personas y necesita responsables y tiene que tener capacidades porque al final esas responsabilidades no pueden ser adendos a lograr los ETL los productos de datos que tenemos frente a nosotros también hoy tenemos una nueva perspectiva alguien de ustedes ya había escuchado el término citizen BI citizen data scientist citizen developer quien había escuchado eso que habías escuchado de citizen nos puedes dar un paso para atrás de quien es un citizen BI o en persona si gracias exactamente eso alguien más había escuchado del término una persona que parte del negocio pero le proporciona herramientas especializadas a hacer los científicos de datos o como como primeras instantes de científicos de datos como te tengo como te tengo confianza y te puedo preguntar cuál es el límite de las cosas de científicos de datos que puede hacer una persona de negocio cuál es el límite de las cosas que pensarías que le podemos dar a una persona de negocio que son tradicionalmente de científicos de datos podemos hablar de la claro gracias justamente el límite donde planteamos dónde empieza el científico de datos y dónde empieza el citizen BI data scientist citizen developer va a ser o es hoy una gran pregunta que tenemos porque sobre todo es de productos de datos porque nuestro citizen BI una persona de negocio que está empoderado técnicamente para sacar un producto de datos vamos a entrar un poco más a detalle de que es un producto de datos para que tengamos un idioma al común pero esta necesidad de que surge tenemos a financieros que saben R mejor que yo no que yo sepa R yo dejé R muy pronto siempre le tiro a R no le estoy tirando esta vez a propósito a R pero hay personas en operaciones que ya trabajan con Zapier cotidianamente en automatizaciones para poder leer cambios y poder reaccionar con ellos y generar una lógica que está generada con una interfaz tenemos hoy analistas que están en el negocio que ya han visto regresiones que entienden cómo hacer una regresión un forecasting y ya tienen responsabilidad o tienen responsabilidades de forecasting inclusive la tenían antes de que existiéramos ¿no? entonces formalizar el consumo del acceso de la información y su gobernanza definitivamente necesita lo mencionó ¿no? necesitamos un contrapeso o necesitamos alguien que facilite esas verdades que facilite esas gobernanzas que facilite esos contextos en los que podemos consumir la información sin que se nos salga de control porque de nuevo acceso no es igual a democratización entonces tenemos esto que tenemos también inclusive desarrollos si ustedes han visto si tienen la Google Suite pueden ver desarrollar con con Apps Script cosas que se ven bastante profundas que pueden automatizar una que otra cosa pueden ver Bubble pueden ver Knuckle Apps que ya nos están empezando y no sé si ustedes pero a mí ya me vienen varias preguntas de oye Rick ya le he estado metiendo este curso de automatizaciones ¿cómo le puedo hacer para meterme a los datos? y es oye estos datos hay que meter un contexto en el que se puedan consumir APIs que tengan un formato o un entorno bien preparado porque qué mejor que tener ayuda para poder lograr las cosas que tenemos ¿no? no queremos ser gatekeepers pero queremos ser eh sí eh guardias o guardianes de que las cosas no se nos salgan de control esto definitivamente es una es algo que nos empuja y caramba en este mismo aspecto los LLM nos van a venir a traer eh la la pregunta de dónde dónde viven en la seguridad y qué significa llevar LLM los los bloqueamos completamente los integramos cómo los integramos qué datos les damos qué entornos de privacidad tenemos cómo los evaluamos personalmente eh los he tratado como una integración eso significa que tenemos que evaluar su su manejo de datos su entendimiento su entrenamiento tiene que tener claramente una definición pero también eso cómo le vamos a hacer para que integremos porque lo primero que vienen son las preguntas de informacionales pero entre más le vamos ganando confianza a los LLM empezamos a plantear eh cómo decidimos mejor con esa información inclusive cómo automatizamos con esa información al tener acceso también nos hay esas dos capas está la capa de cómo nos integramos a ellos o cómo nos integramos en nuestros procesos y está también cómo nos integramos técnicamente a ellos que a la vez veníamos en la gran plática que tuvimos anteriormente del LLM planteamos la pregunta de las métricas de éxito ¿no? ¿en qué entorno de automatización vamos a plantear esas soluciones? entonces ¿qué qué se nos espera de nosotros? ¿qué productos vamos a generar? las fuentes de información y fuentes de verdad accesibles y consumibles eso es una definitiva un producto que no es un producto final pero es un producto intermediario que nos es muy valioso porque nos permite el consumo directo informacional y el consumo de estos citizens de estas herramientas para poder empoderar a nuestros equipos y los servicios APIs para poder inclusive integrarnos con una buena definición con una buena seguridad con una buena exposición a los niveles que sean necesarios para poder traer valor en los procesos que tenemos en las empresas y hablar de la montaña de los productos de datos que vienen desde la data limpia pero cruda hasta el llegar al automático al decision making automático ¿no? sabemos que queremos entregar dashboards queremos entregar productos que nos entreguen interfaces donde podamos interactuar con la información pero queremos llegar a un punto en el que podamos automatizar y crecer en esta madurez de datos que nos debe de impulsar para crear nuestras organizaciones entonces tenemos esta combinación de productos y al final tener un enfoque de productos de datos nos ayuda a ser concentrados y aquí les quería decir personalmente he entendido a GPT como un producto de datos que tiene un contexto muy específico que es informar no están atreviéndose a automatizar desde OpenAI nos están dejando a nosotros a implementar el producto de datos que tenemos que hacer la métrica de éxito nos corresponde a nosotros la estabilidad productiva nos corresponde a nosotros la implementación de productos de datos que implementen estos procesos nos toca a nosotros y esto necesita equipos necesita equipos de diseño de producto necesita equipos de análisis de datos necesita equipos de ingeniería de datos y ciencia de datos a la escala en la que estemos operando pero estos límites del producto nos ayuda a formar equipos que tienen concentración de qué vamos a obtener y espero que eso les pueda servir como un framework porque a mí me ha servido tenemos varias analogías que a veces formamos tenemos una analogía que usamos mucho en los equipos de datos usamos el equipo de investigación juntamos tres o cuatro data scientists que nos entregan un producto no productificable pero que nos dan exploraciones con qué métrica y con qué conexión se lleva y se propaga esto pero luego queda fuera la productificación tenemos equipos de desarrolladores tenemos backenders y frontenders que generan productos de datos pero luego quedan fuera de la ciencia entonces data ops ya nos trae algunas soluciones a ello pero no podemos tener un equipo hiper grande porque le quita agilidad a quienes hemos trabajado con scrum sabemos que los equipos que ya empiezan a tener 6-7 personas empiezan a ser un pain in the ass tener una daily de ese tamaño entonces yo les quiero invitar a que tengamos una visión de productos no estamos tan acostumbrados a hablar de productos estamos muy acostumbrados a hablar de análisis estamos muy acostumbrados a hablar de aplicaciones ambas los análisis los datos raw y los datos en dashboards son productos de datos que tienen un objetivo y un KPI una métrica de éxito invitemos un diseño de producto en ese proceso para muchos el diseño de producto pareciera estar alejado de los productos de datos o de los procesos de datos en en outports en la empresa donde trabajo no lo es lo hemos incorporado mucho porque esa necesidad de conexión al negocio ha sido fundamental ¿cuál ha sido su experiencia? espero que hayan vivido los dos mundos el no tener cercanía con un equipo de producto que la verdad los equipos de producto pueden ser variados en definición según donde trabajemos o tener una conexión directa al negocio que nos lleva a tener una fricción de le ponemos mucha atención al negocio o le ponemos mucha atención a los datos y el que grite más fuerte puede ganar y ahí la conversión de producto de apuntar a métricas North Star apuntar a trabajo organizado hacer milestones que no apuntan a entregables específicos pero apuntan a movimientos de indicadores se vuelven fundamentales y bueno la pregunta que nos nos trajo a esta conversación ¿qué personas nos traemos a nuestros equipos? la ventana de mente les traje con publicidad engañosa no les voy a dar una sola respuesta les quiero traer solo la filosofía de diseño de productos de datos ya di la decepción discúlpenme les puedo regresar un poquito de su dinero si quieren pero la verdad es que hoy lo que tenemos es una mucha más alta resolución de la especialidad del ramo sabemos que un científico de datos como un unicornio no va a ser la respuesta a todos nuestros problemas sabemos que la disección de analistas en ingenieros científicos nos puede ayudar un poco a mí me sigue sirviendo pero sabemos que hay un espectro de roles roles que están centrados a la data roles que están centrados al negocio hay roles que están emergentes y roles que son necesarios que toman participación en conversaciones como las que hemos hablado acá la conversación de aterrizar algoritmos la conversación de aterrizar preguntas de negocio mucho más fundamentales como el data translator el data translator nos viene a decir qué significa lo que necesita el negocio y nos ayuda a verificar lo que sucede con los indicadores a veces la arquitectura del negocio no está lista para ser data driven y tenemos que tener esas conversaciones duras y no siempre estar centrado en el código nos ayuda a tener esa conversación de arquitectura de negocio vale la pena tener estos jugadores desde el top hasta el down que ayuden a esa traducción de datos a negocio dónde están ustedes Tim y esa es la conversión que quiero llevarles dónde están ustedes qué son qué somos suena muy muy relacional qué somos Tim qué somos cada quien en este rol de ciencia de datos no todas las empresas son iguales tenemos empresas de producto tenemos empresas de servicio los productos de datos son transversales en ambos pero las condiciones serán diferentes en cada uno de ellos los tamaños serán secuenciales tendremos equipos one man army one woman army nos ha platicado ahorita como Jess levantaste tu tema de de warehousing como one woman army eso suena increíble me tocó ser un one man army hasta que llegó ir a la ayuda que tuvimos en equipo y formamos un equipo que tiene una dinámica algo que es bien importante y una maures que es muy potente saber es que tareas siempre van a haber y roles ideales siempre van a haber y les quiero invitar que si están pensando que en su equipo falta un machine learning quizás falta que ustedes puedan tomar la responsabilidad de machine learning pero está bueno tener esa disección a veces ponemos responsabilidades en personas y personas en responsabilidades les puedo decir que la tentación en una empresa unicornio donde crecen y donde hay dinero de repente para contratar a personas se nos antojaba mucho nos falta un ingeniero de tal y a veces lo que tenemos que tener es una buena disección de responsabilidades y una arquitectura de negocio adecuada entonces sepamos cómo están las cosas en nuestras empresas cuántos recursos dispongamos y hablemos de la conversación ¿a qué debemos de avanzar como organizaciones? liderazgo de datos ¿de quién es? nos toca a cada quien tenerlo cómo y con qué recursos debe crecer el desarrollo de datos y cómo separar la eficiencia operativa de la estrategia hablando de data driven companies te da muy presente el tema de estrategia porque es una pregunta muy importante cuando trabajamos en empresas llevadas en datos y esto viene a algo bien filosofal la pregunta no sé si han escuchado este autor milenario de la estrategia que es Porter si les gusta Harvard bienes reviews son unos artículos bastante buenos es como es como el chismógrafo de los noventa y tantos dos miles del manejo de negocios y la pregunta fundamental es ¿es la eficiencia operativa estrategia o la estrategia de eficiencia operativa? ¿qué les quiero decir? cuando hacemos las cosas más y mejor representa una postura estratégica para nuestra empresa es decir nuestra empresa va a ganar una posición competitiva y va a obtener mucho más recursos por hacer las cosas bien la respuesta que hacía Porter muy definitiva era que no evolucionó entró en macarrota es una buena forma de tal vez decir que no tenía 100% de razón pero definitivamente sabemos de empresas que hoy se mantienen por una alta eficiencia operativa como líderes de datos las personas que nos toca trabajar desde liderazgo o ser partícipes de un equipo de datos debemos de reconocer que no solamente en datos trabajamos de hacer las cosas más y mejor es decir produccionalizar como les decía no es el único objetivo debemos de dejar un poquito o bastante de nuestra bandwidth en plantear la estrategia de ser llevados en datos en plantear cosas que son distintas en plantear que quizás los LLMs pueden traer una forma de trabajo distinta tal vez almacenar nuestros datos de una manera mucho más saludable y con unos metadatos mucho más limpios podamos traer mejor valor a nuestra empresa debemos de atrevernos a tener esas conversaciones de decir hacer las cosas bien no vengo como datos solamente a decir cómo hacer las cosas con menor cantidad de recursos en tu eficiencia operativa tenemos que atrevernos a plantear esquemas de trabajo y de negocio que hablen de una madurez operativa de la empresa que tome en cuenta los datos para crecer crecer como competencia y este este resumen de la madurez de los datos que es un diagnóstico pero también es un buen lugar para empezar saber dónde estamos como en la madurez en el uso de los datos nuestra empresa está ávida de dashboards ya sean todos los dashboards ya está tomando decisiones con dashboards estratégicos ya automáticos me dio risa hubo hoy una comunicación no verbal muy buena espero que bueno todo bien ahí estamos estamos para servirles lo que necesito al final cuánto estamos automatizando qué tanto estamos empoderando usando datos esas conversaciones siguen abiertas en muchos lugares y la neta no bloqueemos estamos más abajo de lo que a veces decimos ahí afuera yo les puedo decir que estamos echándole muchas ganas para poder estar en lo sistemático en nowports curar y entender con la gobernanza en el centro y les digo mi hipótesis es seguir trabajando de una manera dinámica en la cual los analistas los científicos de datos conectan con la produccionalización en un entorno de gobernanza llevado como lo que nos platicaron antes en la presentación anterior de una gobernanza saludable con una visión casi como reinforcement learning 80% en greedy yendo por las cosas que sabemos que funcionan que mejoran la eficiencia operativa pero triviéndonos a hacer moonshots y con los equipos que nos permiten hacer esa combinación estratégica de personas así que les hago dos llamados y como soy un ñoño les hago llamados con el Age of Empires de un lado y con el Smash Brothers del otro en el Age of Empires quienes hayan jugado uno tiene una visión del juego integral tenemos 200 o ya en nuevas versiones más de 200 personas a las cuales podemos repartir poder llevar a que puedan atacar al contrario digo ahí se mueren las personas aquí hay que tener cuidado de no matarnos de no estar quemándonos en actividades pero la visión es que seamos estratégicos con cuál es la postura que queremos tener nuestros equipos y hablemos de la formación que nos lleva a esto esta combinación de explotación exploración que tiene la prensa que es reforzado y es una visión organizacional como reconozcamos dónde somos la pregunta ahí fundamental es dónde dónde estoy yo en mi organización cómo hago sentido en la organización cómo le estoy dando valor a mi organización y la otra es de choose your character una cosa muy importante en la de smash brothers no les digo aquí en confianza es seleccionar un personaje hay dos que casi siempre seleccionan en algunos donde ya sabemos Fox y Falcon para los que juegan en smash brothers pero son los que permiten movernos de una manera en la que nos citamos a gustos hay personas hay un japonés que juega increíble con Yoshi que no saben a lo mejor y tú estás en gobernanza y no hay muchas personas en gobernanza y puedes facilitar esas conversaciones en los equipos que lo necesitan esas conversaciones no tienen una una visión definitiva cada organización es diferente hay organizaciones que prefieren tener una visión tecnocéntrica algunas operativamente céntrica algunas la reparten reconozcamos dónde estamos y reconozcamos el rol que queremos hacer es lo que quiero invitarles a hacer el día de hoy y como les dije los traje con con publicidad engañosa espero llevarles con más preguntas que respuestas pero sigamos con esta conversación en todas las comunidades en las que estamos muchas gracias aplausos 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 ¿cómo me fue de tiempo? bien ya en 15 minutos para preguntas para preguntas muy bien esto tiene que llevarnos a muchas preguntas Tim así que Eider ¿qué pasó papi? sí ah dale adelante dale dale no nada más de mi lado un poco como testigo ¿no? no como profesionista porque no pero soy analista de la gente soy parte del medio al que le dicen tanto las empresas de consultoría como los de fin claro y bueno lo que yo he visto es decir ¿cómo ha cambiado esto? como de mi lado las mini tendencias que he visto el unicornio claro que se dejó de pedir o más bien en los últimos años ahora fue tú ahora necesitamos la ingenier claro lo que yo atribuyo o entiendo es que durante un tiempo las organizaciones querían hacer experimentos claro no sabían para qué pero querían hacer claro ya que hicieron esos primeros experimentos también viene la naturaleza iterativa que tiene la implementación de estos procesos más entendimos lo que era produccionalizar medir el éxito y retornar al proyecto y en eso ayuda mucho tener ingeniería de datos o ingeniería de software también en mi vida otra de mi diferencia era o bueno en mi caso siento o sea hacer BI se ha hecho desde hace antes de y siento que cuando comenzó cuando fue presencia de datos así como que así como que así como que y siento que últimamente como que ya así como que véngase y el Citizen BI medio refleja esto como que se está entendiendo el valor que aportan ambos y rompiendo hilos también esa democratización y apertura también sí a lo mejor tiene que ver un poco siento que tal vez ese BI que tradicionalmente está muy enfocado a deporte de toma de decisiones intuitivas conforme se ha logrado el operativo ya se está uniendo integrando y romper ese correcto gracias gracias tenemos una pregunta por acá y luego por allá sí uy sí sí nos pasa seguido a nosotros ¿no? yo sé correcto mira la verdad es que yo creo que a estas alturas no te podría contestar específicamente te diría que la entrevista refleje lo que necesitas si necesitas dar un un rol sería o un científico de datos o un ingeniero de datos si estamos en un equipo pequeño todavía sería un ingeniero de datos que tenga buenas bases de ciencia de datos o un buen científico de datos que tenga algunas bases de produccionalización reconocer que va a haber un punto débil es decir yo ya me o sea nosotros sabemos que con madurez en nuestros procesos que si ponemos a un científico de datos a produccionalizar sabemos que tiene riesgos a lo mejor ya sea una maravilla pero no podemos pedirle en la habilidad de produccionalización ser si ya es mid o es senior general o sea lo que hemos notado es que si tenemos un senior data scientist la parte de ingeniería la tenemos más en mid casi junior ¿no? reconocer que hay límites en lo que le puedes pedir porque la habilidad está y la verdad es que la cultura de un equipo debe de invitar a que puedan explorar cosas que no que no son su habitual pero saber que eso tiene un límite y que tenga un entorno también de desarrollo a lo mejor y no va a ser la persona que produccionalice todo porque un equipo de desarrollo que le ayuda a implementar pero pueda hacer una preparación de una API que esté conforme a los estándares del desarrollo de APIs que tiene el equipo hablaríamos del entorno diría que si vas a iniciar un equipo vería en qué entorno tienes cuál es el producto de datos que queremos formar y optimizar a la parte fundamental de ese producto de datos y todo lo demás son chipotes son extensiones que hay que cubrir con otros roles si Dios y el dinero permite teníamos una pregunta con ella y luego voy contigo amigo sí pero no o sea planteando esta pregunta de productos de datos si alguien está pidiendo un prompting es porque tiene un producto que tienen LLM y sabemos que el prompting es uno de los primeros lugares donde tenemos que optimizar la respuesta de un agente de un LLM me parece que ahí es donde tenemos esa tensión entre habilidades y personas me parece que un científico de datos puede tomar roles de un prompting de un prompting de hecho creo que ya da lugar a una ruta paralela que en este momento no me siento con la confianza de decirte que perfil específico agarraría para un prompting engineer porque me viene a la mente una combinación entre domain expertise y ciencia de datos que habría que sentarse a ver cuál es el objetivo del producto de datos para decir necesito enfocar a alguien tiene KPIs y tiene OKRs que nos va a dar valor y se justifica en mi organización que exista para eso tiene que haber un planteamiento de un producto un objetivo de negocio y un entorno en el que produccionalicemos y ejecutemos este proceso es que cuánto tiempo tenemos de prompting engineering menos de menos de un año exacto lo cual está increíble porque sabemos y se están formalizando las formas de rack por otro por fine tuning el prompting como la primera parte cada una de ellas quizás nos lleve a una especialización que tanto se justifica operacionalmente va a ser el tamaño y la induce en la que estemos hablando si estás en una empresa que tiene el centro en el LM si es la única forma de inteligencia que está utilizándose no aprendizaje automático haría sentido hacer esa especialización ¿te haría sentido en la visión de choice your character? es la pregunta ¿cuánto tiempo nos quedan de prompting engineers? no sé no sé si sea una tarea automatizable por propios LLMs tú me dirás no muy bien ya me lo dijiste tú te lo firmo pero ¿podemos pasar a la pregunta ya? ¿ya? dice todo bien no no todo bien ¿me contraté una empresa nueva ¿qué haría? ¿qué haría? sí lo primero que hubiera hecho es estudiar Lama en aquel entonces no es para tirar un cebollazo o algo bueno pero hubiera regresado a Lama sin duda creo que por mi sesgo y eso les decía yo vine de un entorno muy hacker me tocó ser construir con poca gente de manera ágil o principios de don is very and perfect y creo que la generación de fuentes de verdad centrales y el acceso no como democratización fueron sesgos que fueron errores míos o sea tal cual puedo reconocerlo como errores al poner en primer lugar el acceso de la verdadera democratización y formación de fuentes de verdad sí nos hizo sentido y nos ayudó a ser unicornios creo que nos podemos atribuir eso pero más de 100 personas usando las mismas definiciones no es sostenible si no hay una formalización de definiciones y ahí creo que mi paso para atrás sería ese la gobernanza de manera ágil y hablábamos sobre la tensión que hay porque es top down down to top con qué iteraciones me parece que formar just enough governance el suficiente gobernanza suficientes definiciones suficientes candados de calidad de datos suficientes para iterar rápido y salir rápido con productos es una combinación que me parece que yo haría eso al principio eso también implica roles más lentos en desarrollo quizás porque salir 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 a ver ahora me tocó platicar con la gente de OpenAI en tres meses estaban sacando cosas el lunes que desarrollaron el miércoles anterior o sea hay una velocidad increíble de trabajo no sé qué tanto en negocios como la salud podamos hacer esto está interesante y también hay que considerar eso para las métricas de éxito de nuestros productos que trabajan con ese tipo de cosas entonces creo que sí el diseño de gobernanza el diseño de productos de datos y una inteligencia artificial que aprovecha esto que nos da un entorno pero que es informacional de lo que hablábamos la productificación de la automatización nos es responsabilidad de nosotros y poner historias que tienen la certeza adecuada para ser automatizables sería como de las cosas que más empujaría no es por tu pregunta muy interesante ¿alguien más tiene alguna pregunta comentario sí sí me parece que si está dentro de TI debe estar en la arquitectura del negocio como es TI como está propagado en la arquitectura del negocio la tecnología porque cada empresa es distinta las empresas de producto y de servicio suelen tener sus equipos de TI o como centros de excelencia o como centros distribuidos y en de acuerdo a cada caso es la decisión de gobernanza o la propagación de verdad que tenemos que decidir me parece que si hay una combinación ahí diría como esté propagada la tecnología es que debe estar propagada la gobernanza pero puedo estar equivocado si la tecnología está propagada de manera distribuida la gobernanza puede ponerse central en un centro de excelencia que distribuya esos centros de excelencia internos y propaga la verdad o si está centralizado pues todo se queda central con puntos de acceso pero eso ya hablaría de cada caso cómo está el TI y qué tan transversal está la digitalización del negocio de hecho creo que es una conversión bien interesante de cómo ha afectado y si ha existido una figura de CIO de dónde está la digitalización si se ha necesitado si no si ha sido nativa en datos si no y de ahí propagar una gobernanza que haga sentido y que también atienda los riesgos de seguridad que dependen de cada industria esa sería como mi respuesta genérica no sé si quieras complementar alguna forma sí 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 alguien falta de pregunta y regresamos contigo sí si todos son directores de su vida y de sus equipos yet no más reconozcan que la mayoría de las personas de hoy por la cantidad de tecnología que está propagando nos va a tocar dirigir un equipo sea como líderes o como sí sí claro qué rol tienes nada más para tenerlo en consideración analista bien me parece que es este lado el que te planteaba aquí ¿no? de choose your character el ser analista de datos dentro de un equipo de tecnología en el negocio son apellidos que la especialidad te va a permitir hacer cómo vas a incorporar los temas de inteligencia artificial y lo que viene de grandes datos por ejemplo en nuestro equipo tenemos un área de especialidad que es la ingeniería de analíticos que nos ha ayudado por estos áreas de oportunidad que tenemos de estandarización formar procesos de datos que establecen esos diccionarios que son transversales a la compañía se ha vuelto una especialidad de nuestra área entonces cuando estamos como parte de un equipo digo en todas las carreras tenemos esta decisión si ser contribuidores individuales o ser contribuidores o ser líderes de equipo o managers o líderes técnicos líderes también de personas tenemos el sesgo de pensar que el crecimiento como líder manager es exclusivamente el mejor o el que más beneficio económico puede tener pero el contribuidor individual puede seguir en roles como staff como senior como staff y como principal que dan muchísimo valor entonces esto va a ser una respuesta muy filosófica pero viene el tema no se han escuchado ustedes el tema del ikigai el ikigai es la combinación de lo que eres buena de lo que da dinero de lo que tiene impacto en el mundo y de lo que disfrutas o estoy repitiendo uno y tu pasión exactamente entonces en toda esta especialización en este mapa que bendito dios podemos ver un montón de oportunidades que se conectan a negocio que se conectan a la ciencia de datos al análisis de datos a integrar esos temas de interés oficial choose your character estás en un lugar como analista de datos que tiene mucha cercanía a negocio tiene mucha cercanía a lo técnico puedes irte para un lado puedes irte para otro todos con sus costos de oportunidad espero que te sirva o te confunda más ok si si te gusta la parte técnica te puedes ir a Analytics In-In-In después irte a Data In-In si eso te gusta si te gusta el negocio te puedes acercar al negocio si también gobiernos de datos muy bueno muy necesario y que con todo esto que está sucediendo va a ser fundamental ¿alguna otra pregunta? ¿tú te hacías una pregunta? yo quería comentar si hay muy bien más opinión de los demás que roles que se prestan más dentro de estos datos que se prestan más a trabajar remoto uy eso es una gran pregunta esto no es una opinión de Napports esto es una opinión personal porque todos estamos descubriendo sí estamos con una madurez de lo que implica trabajar en remoto o en físico la gente que trabaja en físico me ha contestado que les ha encantado trabajar en físico porque creen que las cosas que podrían sacar no las pudieran haber sacado si estaban en lugares distintos o en lugares separados la gente que está remoto amamos trabajar en pijama y eso nos da muchas facilidades nos da mucha mucha libertad creo yo que entre más traemos a las personas en nuestro rol si más estamos cerca del negocio sea en el management de los datos o en la conexión al negocio más nos tenemos que quitar la pijama y ponernos ropa para salir porque nos toca ir a la oficina hay muchas cosas que en la oficina uno se puede dar cuenta en el uso de la información diría que esa es la ventaja más tangible que tengo el día de hoy para ir a la oficina ir a la oficina te permite ir a ventas ir a piso ver qué decisiones están tomando cosas que tendrías que en Slack que entrar a un canal medio opinar sacar conclusiones creo que eso eso es una ventaja que si lo veo a lo físico lo remoto sin duda nos da una libertad nos da una felicidad nos da también una posibilidad de bueno hoy día con las no regresiones no sé qué tanto pero de distribuir nuestro nuestro tiempo de enfoque pero creo que todavía la pregunta está bien abierta he notado si dos equipos muy claros yo todavía soy team remoto pero si veo la el beneficio sobre todo en los roles de liderazgo de vernos acabo de hacer un summit con los líderes más cercanos de mi equipo implicó muy poca esfuerzo porque solamente una persona tuvo que venir acá yo tuve que ir a Colombia para ir con varios equipos mejores personas de mi liderazgo y la verdad es que sí tres cuatro días físicos de concentración dan mucha claridad no le digan a nadie por favor porque tampoco sé si estoy listo para regresar cien por ciento a la oficina dice Isra que no 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 esto no implica nada en pero si sepan que es una pregunta que está abierta esto también creo que implica las oportunidades para algunos perfiles que necesitan dentro de la mentoría que doy a personas que están cambiando de trabajo he apoyado a varios perfiles que normalmente están subrepresentados en tecnología que se benefician muchísimo del trabajo remoto y nos perderíamos de todo ese talento si no estuvieran ahí bueno espero no haberles dado problemas tan existenciales el día de hoy me pueden contactar en no sé si lo puse aquí rica.napples.com linkedin ahí en linkedin de repente pongo algunas cosas no les prometo que sean interesantes pero ahí estamos muchas gracias